Y el que desde luego también se coronó en el día de ayer en el chiringuito fue Guti, pero a este sí que quiero de verdad, me parece que tengo el audio y si puedo os lo voy a poner porque es auténtica maravilla, efectivamente os pongo en contexto ayer, Masip, el que hablaba con J. Jordi y hacía el gesto de es que claro, si llevas algo en la cartera como que te lo quitan, ¿vale? Como que si llevas algo en el bolsillo como que te quitan la cartera en esta liga, ¿vale? Bueno, pues os voy a poner el audio, que sí que lo tengo, de Guti para que lo escuchéis, que es desde luego una joya. Vamos a ver otra vez lo que Masip con J. Jordi en Solo para la Culés, el podcast de J. Jordi, que podéis ver en YouTube y en Facebook, esto fue lo que dijo Masip de lo que fue la jornada, el partido, lo que fue el clásico. ¿Lo tenemos ahí? Esto, Masip. ¿Cómo viste, cómo está el press y cómo fue la vuelta ayer desde Madrid? ¿Cómo estáis? Bueno, enfadados, enfadados porque, bueno, son, son, o sea, es como si, ¿sabes de aquello que cuando, ostras, tenía un...? Ahí está haciendo el gesto del bolsillo como que le roba la cartera. Acabó de desaparecer lo que tenía aquí, ¿no? Esa es relación, el equipo luchó, se puso por delante dos veces, claro, es que al final da la sensación que tienes. El Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar. Lo raro es que le desaparezca el algo, o sea, siendo de Barcelona es imposible que lleve algo en los bolsillos. Es que ya el palo no es al Barcelona, es que es a la ciudad de Barcelona y de lo raro es que siendo de Barcelona aún lleve algo en los bolsillos. O sea, ¿es un palo? Escuchar. Bueno, es un palo porque para los que no seáis de España os digo que Barcelona ahora mismo es famosa por su inseguridad, por la inseguridad en las calles, porque te roban de todo y en cuanto te despiertas un poco te levantan, vamos, hasta los apellidos. Así que nada, buen palo el de Uti, me encantó, estuvo sublime como de costumbre y espero de verdad que esto se comparta masivamente porque es un palo espectacular.